Bueno, Ale, ¿qué me trajiste para hoy? ¿Te gusta mi disfraz? Glamour. Anda, glamour de Sarita. Sí, sí, ahí vamos, para el fin de semana, para la fiesta. Sí, sí. Bueno, ¿qué hacemos? Mesa de Halloween. Sí. Que vienen muchas fiestas este fin de semana, se juntan los chicos, hacen reuniones y bueno. Te han encargado varias mesas. Sí, 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 todo con esta temática. Sí. Así que bueno, acá le traemos cupcakes, le traemos las miedonistas. Y los chicos que están acá, qué hermoso. Ah, ellos encantados. Les encantan. Les encantan. Ellos, como siempre, tenemos galletas. ¿Cómo se prepara? A ver, me saco los guantes yo. Ahí le vamos acomodando mientras yo mando algunos chivos, como dice, algunos mensajes. Vamos a acomodar y como los preparamos, venga, Guazón, usted no lo va a molestar a los chicos, ¿no? A ver, vamos con los mensajes. Bien, ¿ya estamos? Bueno, a ver, ¿empezamos? Acá tenemos galletas decoradas. Sí. Tenemos alfajores y tenemos también oreos bañadas. Ay, qué rico. Yo lo dejo que vos lo decores. Bueno, a ver, dame. Ya, ya. Ya lo hicimos. Me estás desafiando en vivo. Bueno. Ya lo hicimos. ¿Lo decoro como yo quiero? Sí, se le pone solamente un poquitín, muy poquito. Y vamos pegando muy poquito y pegamos. Muy poquito. Y vos ponés lo que vos quieras. Le voy a poner la calabaza. Así, perfecto. Un murciélago. Y no sé qué es esto. Otra calabaza. Otra calabaza. Acá tenés la manito. Y acá le ponemos un poquito de esto. Bueno. Perfecto. ¿Qué tal yo? Como dice Tapalín. Ese está miedo también. Ese está miedo, ¿no? No, no, no. ¿Qué cámara? Ahí está, ahí está. ¿Qué tal yo? Acá. Bien, divino. Se recimen, se recimen todos. Guasón, ¿quiere usted? Sí. Lo invitamos. Venga, venga a la fiesta. Ya hizo la primera. Acá me dijeron que tiene cara de chanta usted. ¿Verdad? Tome, no me date miedo. Te cobré la guasón. Dale, vamos a decorar la galletita. ¿Cómo? Un poquito de dulce. ¿Pero de alguna forma especial? No, lo que vos quieras. Una sonrisa puede ser o no? La sonrisa de guasón. Hacelo. Y porque estamos con la sonrisa full. Hacelo, hacelo. Claro, hacelo. Perfecto. Perfecto. Como vos. Una carita feliz. Muy bien. Su cara. Sí. Una cara guasonesca. Claro. ¿Y ahora? Y ponerle lo que vos quieras. Lo querés dejar así, le querés poner acá, tenés para ponerle el cinclet, tenés para ponerle el manito. ¿Quieres dejarlo así, tu cara, así, limpia? Sí, 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 así, así, así. Perfecto. Sí, me gusta. Me gusta, una sonrisa. Así. Guasonesca. La sonrisa del guasón. ¿Sí? Sonrisa del guasón. Bueno. Después tenemos los alfajores. Sí. Tenemos también los alfajores. A ver, esta que serían unas... Unos fantasmitas. A ver. Sí, pueden decorar como ustedes quieran. Bueno, contame un poquitito cómo hacemos para la contratación. Bueno, ya saben, 381-3016-141. Sí, para lo que necesiten para este fin de semana, todo Halloween. Bueno, también estamos con temas comuniones, que es lo principal este mes. Sí. Así que lo que gusten, consulten. Consulten. A su disposición. Ale Ávila, ahí tenemos por supuesto también para seguirla en redes sociales. Sí, 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 también. A ver, ¿quieren hacer una galletita? Sí. Bueno, venga, venga por acá, por atrás. Que vengan los dos, el payaso también, con máscara y todo. No sé. No sea tan sincero. No sea tan sincero, payaso Itz. Por favor, se lo pido. Por favor, payaso. A ver, ¿qué le vas a poner? Entre payaso nos entendemos. Un poquito de dulce. Ahí, perfecto. Ay, Dios. Está enojado el payaso. Está enojado Itz. Cada personaje. Y ahora, ¿qué le querés poner? ¿Tenés acá? Mirá. Ahí tenés. Mirá, tenés la calabaza. Sí, tenés para ponerle una calabaza. Tenés las perlitas, las perlitas. Sí, los esprincles para ponerle ahí. Perfecto. ¡Guau! Ahí está. Listo. Muy bien. Muy bien, payaso. ¿Vas a decorar? Muy bien. Bien. Una tarde genial que estamos compartiendo, ¿no? En familia. Sí, les gusta mucho a los chicos esto de decorar las galletitas. Le quitamos el celu y los ponemos a hacer galletitas. Ya saben. También, recuerdenlo. Los cupcakes. ¿Hay sorpresas? Sí. A ver. ¡Ay, no! La gente del control también. Quieren galletitas. ¿Y ese de la caja? Tremendo difral de la caja. ¿El de la caja quién es? El cartonero. Ese me da miedo, el cartonero. Sí. Muy bien. Qué hermoso. Este es el equipo. Este es el alma que tenemos nosotros. Un equipo maravilloso. El calabérico y Chucky. ¿Chucky está dirigiendo? ¿Chucky majul? ¿Está dirigiendo? Y Damián Frankenstein. Damián Frankenstein. ¿Y allá? Bueno, él me dijo maléfica trejo. Mirá cómo trabajan. Ah, él sigue, él sigue. ¿Cómo está, Galo? ¿Cómo está? Muy bien. Él sigue. Acá tenemos un decorador de lujo. Te va a hacer una torta de dos pisos. Sí. Muy bien, Galo, ¿no? Muy bien. Bueno, a seguir. Mientras vamos, posteemos algunos mensajitos. Mientras los chicos terminan. Porque la gente también quiere participar. Mirá eso. Ahí estamos. Vamos con mensajes. A ver. Dale. ¿Qué están mandando allí? A ver, vamos a ver la gente que está participando con sus mensajes, con sus disfraces. A ver, acá nos dicen. Atento a la producción con este mensaje. Queremos ver bailar thriller a la productora, dice. Bueno. Saludos desde Villa Amalia. Y mandan fotito a uno de los tantos disfraces de Halloween. Ahí están. Mandando. Nos vamos a ir con el tema del thriller. Claro que sí. El amigo Álvaro. Va a venir al piso. Mirá cómo mandan fotos. Hermosos todos, dicen. Y nos mandan fotos ahí. Muy bien. Todos participando. Quiero participar por Quilla también, mandando mensajes. Buenas tardes. Quiero participar por Pancho. Soy Lucas Católica. Buenas tardes. Como todos los días. Estamos viendo el programa. Participo por los sorteos. Besotes. Lourdes Arias. ¡Ay, mirá! Mirá, mirá, mirá. Mirá. Todo ensangrentado ahí. Y tenemos un igual acá. Acá también hay un par de que están ahí. Achados. Buenas tardes. Al igual que la señora tampoco estoy tan de acuerdo. Dice, bueno, por supuesto. Acá tenemos todas las opiniones. Por eso nosotros mostramos todas las opiniones. Conocemos todas las opiniones. A ver, uy, cómo llegan mensajes. A ver, qué dice acá. Uy, ¿quiénes son estos? No, qué lindo. El hombre de bolsa. Esta es una foto con olor. Me parece que hay olor en ese control. ¿Por qué? Es lo único que voy a decir. Una foto con olor es este. El hombre de la bolsa y un par de enmascarados más ahí. A ver, a la misma foto. Ah, se mandan fotos solo. Bueno, muy bien. Un saludo. Buenas tardes. Los estamos viendo acá en La Turca. Saludo para mis pequeños Lulú, Máximo y Anto. Muy bien, abrazo para ellos. Mirá. Hermoso, dice el Ausechi. Mirá cómo nos mandan fotos ahí. La gente capturó el momento de Maléfica, el Joker y Piratas del Caribe. ¿Cómo se llama la Piratas del Caribe? Maléfica Trejo. Maléfica Trejo. ¿A dónde dice Maléfica Trejo? Acá dice, me dio hambre. Son lo más, dice la gente. Son lo más. Claro que sí. Me dio hambre, dice. Claro, están viendo toda la producción de Aloe ahí. A todos les digo que nos dio hambre. Mientras tanto, me da Sabina así le está asustada. A ver, buenas tardes. Están hermosos, chicos. Participo por los sorteos. Soy Mónica Morán. Bueno, la teleaudiencia que se copa, que se prenden. Bueno, la vamos a ir. Están participando ahí. Claro que sí. Mirá cómo quedó esto. Acá faltó, yo, mirá, Guasón. Acá faltó la decoración. Dios mío. Todo esto es gracias a Carlita Binelo. Esta ornamentación hemos querido conjugar con grandes profesionales, Ale Ávila, en la parte de chef, de gourmet, de cosas riquísimas, cosas artesanales, caseras. Porque todo esto, a ver, los cupcakes, las donas, los alfajores, todo es de primera, ¿no? La elaboración artesanal. Artesanal. Bueno, reiteramos entonces, seguirte en redes sociales. Ale Ávila. Acá están los chupetines, también, mirá. Qué divino, ¿no? Ahí está. Soy Ale Ávila. Amo la pastelería, tortas clásicas, personalizadas, desayunos, mesas dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a decirlo. A seguirla.